Chaperrita de mi vida Qué ganas tenía de verte Cómo eres la consentida Naciste para quererte Qué culpa tiene el huizache De haber nacido en el campo La culpa la tuve Yo por haberte querido tanto Y zapateale bonito guacha Ya cumpliste los quince años Y no me das tu hermosura La fruta debe comerse Cuando se encuentra madura Qué culpa tiene el huizache De haber nacido en el campo La culpa la tuve yo Por haberte querido tanto La vecina de ella enfrente Tiene su panadería A los casados les vende Y a los solteros les pía Qué culpa tiene el huizache De haber nacido en el campo La culpa la tuve yo Por haberte querido tanto Y yo soy Viri Sandoval Y puro tierra caliente De haber nacido en el campo